¿Os gusta el boogie-boogie? ¿Os gusta el boogie-frut? ¡Ariote! ¡Ariote! ¡I lo bucan teño! ¡Ariote! ¿Veo? ¿Qué hace algún tiempo? Por la calle del centro Quema la barba vital Por tanto, el último rockero Flopeta del cual jugó Quase parar de lechar Jugaba hoy con su peor Y jugaba hoy con su clave Y se ponía a la verdad Si al tiempo y al tiempo Me quitaron los rocadores ¡Gracias!